¡Suscríbete al canal! La prueba del Rat Town Que es lo que vamos a hacer a continuación ¿En qué consiste? Bueno, pues hay que ir a... Bueno, no en todas las Rat Towns existe, ¿vale? Pero a la que suelo ir yo Sí que está Vamos a ver Bueno, como ya sabéis, las Rat Towns son esas especies de estructuras que... Que nos encontramos por el mapa Un poco de lag Bueno, son esas estructuras que nos encontramos por el mapa Y suelen ser fábricas, antenas, cosas así, ¿no? Alguna mina Yo solía entrar... Bueno, a la que habéis visto, ¿no? Si habéis visto los vídeos Solía entrar a esta que es como subterránea Y ahí tiene como una especie de... De, no sé... De canales subterráneos y tal Y no me había dado cuenta De que tiene un depósito gigante fuera Y hay como una especie de prueba Para llegar arriba del depósito, ¿vale? Cuesta un huevo llegar No sé si lo voy a conseguir ahora Porque realmente cuesta bastante Pero arriba es donde me dieron El AK de nuevo, ¿no? O sea, es como... Ahí hay un par de tíos O un tío Que está intentando hacer lo mismo que yo Yo voy sin armas, ¿eh? Voy naked Si me encuentro con alguien Intentaré hacer... El salto amistoso Que le llaman Este va por ahí, míralo Ni salto amistoso ni nada Vienen a por mí Y soy naked, tíos Es un poco... Manco también este Ahora sí me lo he llevado, ¿no? ¡Uf! Yo me conozco este camino Sigue disparando flechas el tío Ahora sí que me ha dado, creo ¡Buah! Me lo estoy comiendo de pleno Estoy huyendo Pero... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! No sé si... Seguirán por aquí Pero bueno, a mí me da igual Si me matan otra vez Me da igual Yo voy a lo mío Este es el depósito que os digo No sé si tendrá las cajas arriba ahora Sí, yo veo una allí Porque claro, hay gente que intenta subir, ¿no? Vamos a intentarlo, tíos Esto es la prueba, ¿vale? Esto es fácil Hay que subir por aquí Y aquí viene lo difícil, ¿vale? Hay que saltar aquí Ponerse aquí Yo lo suelo hacer mirando hacia abajo A ver... ¿Vale? ¡No! Bueno, primer golpe Primer golpe, tíos Desde luego es una cosa complicada, ¿eh? Llegar arriba Yo lo habré probado No sé cuántas veces Y solo Lo he conseguido una Ahora me he pasado Antes me he quedado corto Ahora me he pasado Es una cosa muy precisa ¿Vale? Pues no me había dado cuenta De los... De los gritos que pega el tío No, tíos Lo voy a intentar una vez más No, no me jodas Tengo que esperar Bueno Vamos a probar otra vez esto, tíos Tengo que conseguirlo como sea No Me he pasado De salto, tíos Ya sabéis que hay dos intentos Con las caídas Obviamente Si no estoy pasando del primero Creo que va a estar complicado Hostia, tíos Que aquí si se pudiera Aquí no hay building block Pero me parece que no se puede construir Otra vez, tíos Bueno, estamos aquí Vale Me paso, tíos Lo voy a probar una vez más Y... Espero... Es que... Hay que calcularlo mucho, tíos No jodas Había caído bien Vale Vale Muérete ya, hombre Venga, sube ¿Sabes qué cuesta un huevo, eh, tíos? Lo había conseguido Y por tirar para atrás Por si me pasaba He caído Bueno Lo mismo da, ¿no? Primer escalón Segundo escalón No, tío Dos mil años más tarde ¿Sabes qué? No, tío Y... ¿Sabes qué? Gracias. Gracias. Voy a coger un poco de madera, un poco de metales y los voy a llevar al horno grande que hay enfrente de mi base, y me voy a subir con el rifle a campear, y al primero que vea intentaré reventarle el cholo. Vamos a dejar aquí la madera y los metales, y con suerte a alguien le llamará la atención. Vamos a dividir esto en dos para que se entretengan más en recogerlos. Ponemos esto en marcha, y en cuanto empiece a sacar metales, me voy hacia arriba. Voy a dividir esto en dos también, a ver si sale otro. ¿Vale? Bien. Cojo uno. Así se entretienen más en recogerlos, ¿vale? A mi me interesa que estén ahí un ratito, porque tampoco soy muy bueno apuntando, ¿vale? Tiene que ser un tiro en toda la mocha a la primera. Así que... Venga. Hacia arriba, voy a cerrar la base. Vamos a coger el nuevo rifle que también conseguí en la Rattown, es este. que tiene como un poco más de distancia. No llega a ser un sniper, pero cuando apuntas, coge un poco más de distancia, ¿vale? Vale, pues aquí estamos. Ahora hay que esperar. Dos mil años más tarde. Dos mil años más tarde. Dos mil años más tarde. Bueno tíos, en esta ocasión no he podido trolear a los vecinos, lo dejaremos para la siguiente. Ya sabéis que en breve, ya lo dije en el otro vídeo, voy a sortear How to Survive 2 de Steam. Así que estad atentos a las redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Y nos vemos en el siguiente vídeo.